Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Árvaro ha sido bueno ese corte. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Llega cortando bien y recupera. Lo tiene blanco. Hay peligro en el pase, ojo. Brillante la tarea del defensor para tapar. Muy cerca. Gol. Vaya golazo que han clavado. No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado. Pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Hernández. El árbitro que va hasta el final del partido. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante. Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria. Flores. Cuidado con él que puede ser. Hernán. Ahí tiene a uno al lado. Esa es buena pelota, ojo. Gol. Pegó en el travesaño y entró. Ojo con este pase. Y ahora... Gran pelota atrás. Gol. 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 Enorme. Pero en serio lo ha tapado. Le pegó muy mal, pero viene el arquero. ¿Será que se viene el gol ahora? Cerca. Gol. Gol. Es un bombazo. No pensé que íbamos a llegar a esto. Quedarnos sin palabras. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Esto puede terminar en gol. Gran. Cuidado que pueden terminar en gol. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gol. Otro gol y me parece que ya tienen... Brillante la tarea del defensor para tapar este... ¡Muy cerca! No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.